Desde el Grupo Municipal Popular le pedimos a la señora Marco que reflexione y recupere el diálogo con todos los grupos del Ayuntamiento de Castellón porque esa división en el equipo de gobierno está generando inestabilidad en la gestión municipal. Además, nos gustaría recordar que en cuanto a la propuesta del IBI no existía una rebaja tal y como llevan anunciando una semana entera, sino que era una congelación y no era progresiva. Por tanto, las familias hubieran terminado pagando lo mismo o más en sus recibos.